Muertos vivientes Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Steve, para los que no me conocen El día de hoy vamos a hacer un pequeño challenge, o bueno, un reto Que se llama 50 cosas sobre mí Vamos a conocernos mutuamente Vamos a ver si ustedes conocían cosas de mí Muy personales, algunas Algunas que, pues, bueno, sí son cosas personales de uno, ¿no? Entonces vamos a hacerlo sin miedo al éxito Entonces, comencemos Vamos con la primera, mi nombre real es Steven Prieto Gómez No es Steve, pero bueno, todo el mundo me dice Steve Bueno, tengo varios apodos, pero usualmente me dicen Steve Número 2, yo soy de Bogotá, Colombia Número 3, yo no escucho mucha música realmente Digamos, solo lo hago cuando hago oficio y solo escucho como mucho rap, reggae, blues, jazz, funk Pero de resto, que merengue salsa, realmente no, ni reggaetón escucho Entonces, sí es raro, eso sí es algo raro, muy raro en mí Número 4, mi cumpleaños es el 11 de octubre Ya casi cumplo años Número 5, yo no veo televisión No me gusta la televisión, no veo novelas, no veo shows, nada de eso Noticias muy rara a la vez Trato de informarme por otros medios digitales Si no me gusta la televisión Número 6, mi color favorito es el rojo Número 7, ¿cuántos años tengo yo? Yo tengo 28 añitos Número 8, no me gustan las gaseosas negras, ni Coca-Cola, nada de eso, no me gustan Mi fruta favorita es el durazno Me encanta el durazno, es muy delicioso, amo el durazno Si me ven por ahí, me regalan un durazno Número 10, mi película favorita es Interestelar Si la han visto, muy buena Si no la han visto, recomendada Muy, me gustan muchas cosas del espacio, del universo Número 11, las únicas películas que yo vería y que me volvería a repetir así bastante Son todas las de Marvel, me encanta Marvel O las de Hombres de Negro Esas son las películas que repetiría y me gusta ver No me canso de verlas, mejor dicho, son muy chéveres Número 12, me encanta viajar, conocer pueblitos de mi ciudad Y ojalá más adelante del mundo Y vamos con el número 13, que es uno de mis planes favoritos y que me encanta hacer Es ir a restaurantes así como medio finitos También me gusta probar diferentes comidas típicas de la región, de Colombia, de otros lugares Amo probar diferentes comidas Entonces, ese es uno de mis planes preferidos Número 14, me encanta bailar Breaking o Breakdance Es algo que me apasiona bastante Si me toca hacerlo todo el día, lo hago, no me cansaría de hacerlo Ese es uno de mis cosas que yo les he dicho en Instagram Número 15, hay una historia ahí por ahí que en algún momento se las voy a contar bien detallada Pero yo cantaba en los Transmilenios y bailaba en los semáforos También les cuento que me gustan mucho las películas de zombies Desde que vi Resident Evil 1 Desde ahí me empezaron a gustar todo lo que son muertos vivientes No olvidemos que esta es la número 16 Número 17, odio a las personas que son impuntuales Y eso me saca la piedra, no me gusta, me da mucha rabia Entonces no sean impuntuales muchachos Número 18, una de mis series preferidas cuando era niño era Yugi-Oh Quien no jugó con el tablero y el mazo Y pues ahorita me gusta bastante Naruto, es mi anime preferido La número 19, es que no me gustan las películas de terror Como dije anteriormente me gustan las de zombies Pero las de terror las detesto No me gustan, me da miedo, yo soy muy miedoso Lo siento Entonces no me gustan las películas de terror Número 20, no le tengo descargado jueguitos a mi celular Porque de alguna manera me encantan los juegos Y creo que llega un momento donde me aficiono tanto a los juegos Que dejo de hacer muchas cosas por estar jugando Entonces trato de no tener nada de juegos Ni siquiera tengo Xbox, ni Play, nada de eso Porque creo que me vuelvo muy aficionado a ese tipo de cosas Número 21, y hablando de juegos Cuando era muy pequeño me gustaba mucho lo que era Príncipe de Persia Y me gustaba jugar mucho Culebrita Esto fue hace muchos años, recién salieron por ahí Yo me iba a un lugar que me prestara el computador Y jugaba ahí en Príncipe de Persia, era muy chévere Vamos con el número 22 Y mi animal preferido es la serpiente Me gusta mucho la anaconda Le tengo mucho miedo también a las serpientes Pero me encantan las serpientes También es algo muy extraño Ya he tenido serpientes en mi mano Entonces pues ahí le tengo medio miedo el miedo a ese animal Pero me encantan las serpientes Número 23, tengo dos perros y dos gatos Antes teníamos otro perrito y un pajarito Pero fallecieron Número 24, cuando yo aprendí a editar videos Todo fue por YouTube Aprendiendo, viendo tutoriales Realmente Y una vez dure cuatro horas Mejor dicho encarnizado Viendo tutoriales, tutoriales, tutoriales Demasiados Es que de verdad Me aficioné en ese momento Imagínense Vamos por la 25 Yo mido 1.76 Si me ven por la calle Yo no soy tan alto Ni tampoco muy bajito Número 26, no me gusta el cigarrillo No me gusta fumar Detesto como ese olorcito al cigarrillo Entonces bueno, ahí ya lo saben Número 27, me encantan los yogures Soy fan de esa vaina Me gustan muchísimo los bonjures Todo lo que tenga que ver con yogur Me encanta Número 28, me gusta más el frío que el calor Trataría de ir a vivir a una ciudad de frío Pero pues si me toca el calor Pues bueno, toca acostumbrarse Número 29, uno de mis sueños más grandes Es viajar por todo el mundo Poderlo documentar para ustedes Tener muchos sellitos en mi pasaporte Yo sé que ahorita va a ser diferente Pero ese es uno de mis sueños Conocer muchas partes del mundo Y documentarla Número 30, yo soy muy organizado en mi vida Yo tengo, mejor dicho Tengo todo estipulado, escrito Sé lo que voy a hacer Lo que no voy a hacer en mi vida Entonces ya lo tengo como Tengo como un diagrama ya hecho De lo que tengo que hacer en el día Número 31 Y como no todo es color de rosa Y se los acaba de decir Yo soy organizado en mi vida Pero soy desorganizado en mi cuarto Es algo que trato de mejorar Pero no, me queda muy complicado No sé por qué Pero ahí lo voy logrando Número 32 Y es algo que le tengo fobia Pero me ha tocado de alguna manera ¿Cómo se podría decir? Afrontarla Y es que yo le tengo mucho miedo a las alturas Entonces imagínense Vamos con el número 33 Y una de las cosas que a mí me encanta Es la tecnología Amo la tecnología Me gustaría tener todo lo último en tecnología Celular, computador Mejor dicho de todo Es lo que tenga que ver con tecnología Cámaras Me amo la tecnología Me encanta demasiado Número 34 A veces soy despistado Como notarán Tengo la gorra Otro tipo de gorra Fue porque Imagínense que yo estaba grabando esta mañana Todo lo que están viendo ahorita Y puse 33, 35 Donde estaba escribiendo Todo lo que tenía que hacer Entonces número 34 Soy despistado Lo siento Y la gorra la la ve Número 35 Los meses que más me encantan Es noviembre y diciembre Siento que la gente está muy dispuesta a todo Como que se baja mucho El estrés de todo Un año completo Desde noviembre Entonces me gusta bastante Es estos dos meses Más que todo Número 36 Yo soy el mayor de mis hermanos Que somos tres En total conmigo Y de mis primos Creo que también soy el mayor de todos Número 37 No es por dármelas Ni creérmelas Y toda esa vaina Pero me considero que yo soy un buen conductor Que lo digan mis amigos Las personas que en algún momento Se han montado en la moto Yo soy muy buen conductor de moto No sé manejar carro Tengo que aprender Pero yo siento que soy muy bueno Muy prudente Es que hay que serlo Número 38 Yo siempre guardo la basurita en mi maleta Al lado del bolsillito izquierdo Odio a la gente que bota basura No recuebe la basura Me da una piedra impresionante Entonces ese es uno de mis cositas personales Número 39 Yo odio que no recojan la popo Las heces de los perros Me saca la piedra Una vez hasta me agarré con un mal Le pasé una bolsa para que hiciera Y recorrer la popo de los perros Porque odio cuando no hacen eso No lo hagan chicos Recojan la popo y todo el perro Número 40 Me encanta hacer ejercicio Es algo que me gusta bastante Al principio cuando era mucho más niño No me gustaba Lo odiaba Ahorita me encanta Número 41 A mi no me gusta cocinar No me gusta lo que tenga que ver con la cocina Hacer comida y eso No, 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 no me gusta No me llama la atención Pero yo si sé cocinar No es que sepa cocinar así las grandes cosas Pero si sé hacer cositas No me muero de hambre Número 42 No me gusta el fútbol Realmente no me parece muy interesante Yo realmente no veo ni juego fútbol No me gusta Entonces ojalá no genere controversia Número 43 Me encanta todo lo que tenga que ver con historia Me gusta aprender bastante de eso De, mejor dicho, todo lo referente a historia Me encanta mucho, mucho, mucho Número 44 Yo soy malísimo Re malo para las matemáticas Ya se me olvidaron las tablas de multiplicar Entonces imagínense así de malo soy Son cosas que pasan Número 45 Me gustan mucho los videos de dos youtubers en especial Se llaman Alex Tienda y Planeta Juan Ellos son como parte de mi inspiración para hacer este tipo de videos Y bueno, después les haré un video del top de mis youtubers preferidos Internacionalmente Porque ya hice el youtubers que veo aquí en Bogotá Entonces para que vayan a verlo también En la descripción del video se los dejo Número 46 Como anteriormente les dije cuál es la fruta que me gustaba La fruta que detesto es la papaya No me gusta el sabor, el olor, nada Número 47 Y es que no sé si sea un problema o algo bueno No sé si sea hiperactividad Pero a mí me gusta estar haciendo algo Yo no me puedo quedar quieto No me puedo quedar en la casa acostado Por ejemplo, un día Ay, quiero descansar Tengo que estar haciendo algo Porque siento que estoy perdiendo el tiempo Entonces, no sé Hay algo que me dice mi cuerpo Sin querer se levanta Y tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Porque si no me aburro en la casa Por ejemplo Me toca estar saliendo Haciendo muchas cosas Quiero, me gusta, me gusta Me gusta estar así como ocupado Número 48 Yo vivo, como lo dije hace poco En Bogotá, Colombia En Suba En el barrio San Pedro de Tiba Oye, a ver si la vine a donde vivo Número 49 Yo me considero una persona Muy, muy bueno No solo yo Me lo dicen muchas personas Que yo soy muy frío En ciertos aspectos emocionales Entonces Sí, lo acepto Yo de alguna manera Soy muy frío Y muy seco En muchas cosas Entonces Esa es otra cosita mía Número 50 El último Imagínense todo lo que Ya han conocido de mí Este número es como especial Se podría decir Le he cogido tanto, tanto cariño A hacer videos A tener un canal A crear contenido digital Que de alguna manera No sé Ya me apasiona tanto Que es como Siento como una responsabilidad Bastante grande Frente a ustedes Frente al canal Frente a muchas cosas Que utópicamente Ya he imaginado Y que quiero lograr Esperar que esos sueños Se cumplan Entonces Ese es el número 50 Y bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy ¿Qué tal les pareció? Ya me conocieron Un poquito más A fondo De quién es Steve Qué hace Qué les gusta Qué le disgusta Sobre qué más les gustaría Que hiciéramos Un challenge O este tipo de videos Hacemos otra segunda parte Porque hay varias cosas Que no les he contado también Entonces Déjenmelo saber en los comentarios No olviden suscribirse Activar la campanita Darle like Compartirlo con todos Sus amigos Para que sepan Quién es Steve Para ver Y que conozcan Más de mi contenido De los viajes De la historia Del entretenimiento Bueno ustedes ya saben Lo que hay en mi canal No siendo más Me despido Muchísimas gracias Un beso grande Para todos Un abrazo gigante Y nos veremos En un próximo video De Aprende Con Steve Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.